porque hablan ministros de gobierno. Atención, escuchemos. En conferencia de prensa, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, hablará acerca de los últimos hechos. Lo primero que queremos hacer nosotros como ministerio de gobierno es condenar a los actos vandálicos del día de ayer que han sucedido en el Chapare, donde dirigentes cocaleros y algunos alcaldes han incitado a la violencia y han puesto en riesgo la vida de policías. Esta claramente es una violación a los derechos de los policías, a la Constitución, es una violación al decreto supremo de resguardo de la vida y es un atentado contra la salud. Los señores cocaleros y masistas están buscando muertos. Nosotros no les vamos a dar muertos. Nosotros estamos cuidando la vida de las personas y no les vamos a dar muertos. Están buscando provocar para que les demos muertos. Eso buscaron siempre y esa es su estrategia. Nosotros no vamos en ese camino, pero sí vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre estos delincuentes políticos que lo único que están buscando es generar muertos a costa de su población. No les importa su población, no les importa que puedan contagiarse con el coronavirus y están poniendo en riesgo a toda su población. Bueno, condenamos estos actos y vamos a seguir trabajando y por eso es que con el Ministro de Defensa seguimos haciendo los patrullajes en conjunto, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bien, buenos días. A tono con lo que decía el Ministro de Gobierno, las Fuerzas Armadas están indignadas por la humillación que han sufrido nuestros camaradas de la Policía. Debemos decirles que nosotros somos de la cultura de la paz y el diálogo y hoy más que nunca con la pandemia y el coronavirus estamos en la defensa absoluta de la vida de cualquier boliviano. Ante esta actitud beligerante, malintencionada, la única respuesta que van a tener es seguir preocupándonos por las células bolivianas, seguir patrullando como lo hemos hecho en todo Bolivia, conversando con aquellos bolivianos que realmente aman la vida. No se les va a dar el gusto a la violencia. Vamos a seguir en la cultura de la paz y en la cultura de salvar la vida de los bolivianos. Las Fuerzas Armadas, solidarias con la Policía Nacional, repudiamos, rechazamos estos actos de violencia y alineados con el trabajo que se ha estado desarrollando, seguiremos cuidando la vida de todos los bolivianos. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de los ministros hablando referente a la situación que se registró en el trópico cochabambino donde policías fueron retirados por comunarios precisamente de este lugar. Recordemos.